A bailar, a bailar y a bailar, aleja y sevillana, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar y a bailar. Ay, conmigo a bailar, la feria se ilumina con tu belleza. Baila, bajo un manto me luce, tu gracia reluce, baila sevillana. La noche en tu pelo, misterioso velo de un arrasatito agitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas y cante, villa, presentante de tu vieja equipe y grandeza. Ole, la noche tan frujada, niña enamorada, son dos madusías, que viva la alegría, de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar. A bailar, a bailar y a bailar, aleja y sevillana, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar y a bailar. Ven conmigo a bailar, porque cante la giralda, que baila vuelva.